Hola, muy buenas noches, Carmelita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio, muy bien aquí, feliz, bien contenta, porque estamos en un show tremendo de hoy. Fíjate que estamos en un martes bohemio, porque tenemos una súper invitada. Claro que sí, así es, Carmelita. Aquí estamos listos, como todos los martes, en lluvia de estrellas por estrella de Los Ángeles TV, y con una gran cantante que es Lupita Vázquez, que en un ratito por aquí la tendremos, en la entrevista y echándose unas buenas canciones de las que llegan al corazón. Y luego con esa lluviecita, el cafecito rico, escuchando esa música, no hombre, va a estar tremendo este programa, así que a toda la gente que se conecte, no se vaya, porque va a estar muy bonito ese programa. Claro, sí que sí, así es, y muy buenas noches para todos los que se conectan, y para todos los que siempre están martes tras martes apoyando a lluvia de estrellas. Un saludo y a conectarse, porque esto se va a poner bueno. Exactamente, y es así, un saludo para todos, y buenas noches nuevamente. Estamos aquí en lluvia de estrellas por estrella de Los Ángeles, de como cada martes, así. Claro que sí, así es, un poquito atrasados el día de hoy, pero por la lluvia. La lluvia nos atrasó, ¿verdad? Así es que vamos a darle la bienvenida a Lupita Vázquez, pásale, Lupita. Lupita, bienvenida. Hola, Lupita, bienvenida aquí en tu casa, buenas noches. Buenas noches, ¿aquí está? Ah, pues este es mi micrófono. Ah, pues me siento. Platicar más a gusto. Vamos a compartir el link, pero primero déjenme saludar a toda la gente, a toda la gente chula por ahí, que ya está ahora sí que viendo su programa. Por aquí déjenme saber cuál sería, porque no lo, aquí está. Y está ahí para que todos los amigos por ahí de la red social nos vean. Déjenme ver, no, no lo encuentro. Claro que sí, a ver, por ahí déjame ver. Comparte, déjame ver. Por ahí compártanmelo, por favor. Saludos a toda la gente chula que se está conectando a este, a este gran programa Estrella de Los Ángeles con Carmelita y Sergio, ¿verdad? Sí, bienvenida. Creo que no lo han compartido por ahí. Claro que sí. A todos soy... Por ahí a ver, se la pasamos al técnico por ahí, a ver, Salva. A ver, pásenle esto al técnico, por favor. Quiero que mi gente, mis compañeros, mis amigos, nos estén viendo por ahí en la red social, en la página también de Lupita Vázquez. Y bueno, gracias por la invitación. Ahora sí que es en un día lluvioso, pero agradable, calientito. Eso sí, ya estamos aquí, mira, calientito, lugar, rico. Sí, claro que sí. Y darte las gracias por estar hoy el día de hoy aquí con nosotros. No, pues es un placer. Realmente gracias por la invitación. Ya que a través de su programa, bueno, me permiten saludar a muchísima gente que quieren saber un poquito más de Lupita Vázquez. Y bueno, pues mil gracias. Yo feliz, contenta, encantada. Y qué les puedo decir. Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Por eso estamos aquí hoy. Vámonos por ahí. Entonces, yo pienso que toda la gente bonita que se conecta quiere saber más de Lupita Vázquez. De Lupita Vázquez. A ver, cuéntanos. Así que, pueden hacer todas sus preguntas y yo las voy a contestar. Claro que sí. Y también por aquí está el teléfono también en cabina. Al área 626-598-2174. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta que quiere esta Lupita, aquí está para contestar. ¿Verdad? Sí, a todos les voy a contestar lo que gusten. Con muchísimo gusto, ¿eh? Bueno, pues, ¿ya está? ¿Compartido? Ya, así es que también pueden empezar a compartir ustedes. Sí, ya están por ahí, ya están compartiendo ya. Ya, ahora ya están compartiendo. Ah, y ahora la gente ya se empieza a conectar. Lupita Vázquez ya está por ahí. Lupita Vázquez ya está ya compartiendo. Ya muchísima gente se va a empezar a conectar. Y bueno, yo feliz, contenta. A través de Estrella de los Ángeles poder saludar a tanta gente. Sí, 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 sí. Bueno, y cuéntanos, Lupita, de originaria. Y me pregúntenme, ¿verdad? Bueno, yo nací en un pueblito preciosísimo, muy pequeñito, en Tepalcatepec, Michoacán. Un estado muy bonito, pero a la edad de un año, pues, mis padres nos llevaron a vivir a Guadalajara. Entonces, soy jalisciense y michoacana, digo, 50 y 50, ¿eh? Algo así. Ah, no, pues sí. Eres mi media paisana. Sí, media paisana. Soy su media paisana. Menos mal que media paisana y no media naranja, ¿eh? Porque yo no busco medias naranjas, busco naranjas completas. Eso sí, Dios mío. Y cuéntanos, o sea, Lupita, ¿cuánto, a los cuántos años, a cuántos años tenías cuando comenzaste tú con tu carrera artística? Tu primera canción. Mi primera canción, a los 11 años, yo desde chica, desde que estaba en el kinder, yo recuerdo que vengo cantando, pero a la edad de 11 años, yo era vecina de un gran cantante por allá del gruyo, el señor Valente Pastor, que fue el que, pues, realmente me escuchó y me dijo, hija, este, usted canta bonito, ¿quiere abrirme mis shows? Y yo desde chiquitita por ahí empecé a abrir el show de Valente Pastor, mi padrino, que quiero mucho, a toda su familia, mi madrina, y bueno. Y de ahí empecé, ¿no? Después seguí en teatro experimental en la ciudad de Guadalajara, hice teatro cuando estaba chica, y dirigí la estudiantina de la secundaria 6 para señoritas, y así sucesivamente. Así está. Y allí vas una gran trayectoria, Lupita. Ah, dice, ya sabes cuál me gusta. Ahí está, mira, ya empezamos. Oh, la del celular. Ya, ya está por ahí, ya está. Se está conectando. Araceli Sánchez también, que dice, que no sé por qué va a tiempo ahí. Cántatela del celular, ya sabes cuál me gusta. Sí, lo que pasa, déjenme decirles que esa canción del celular va a salir muy pronto. Es una canción que compuse yo y que no se titula, el celular se titula, nos llenaremos de placer. Ah, y así es. ¿Quién la está pidiendo? Araceli Sánchez. Araceli Sánchez, saluditos. Saludos también por ahí, ahí dice Michui Ramírez, saludos. Saludos a Michui. ¿Verdad, Michui? Ya rato que me lo miras, tu muchachón también. Y bueno, a toda gente bonita que se está conectando y que se van a estar conectando más y más. Sí, ahora poco a poco se está conectando. Un saludo a toda esa gente bonita que está aquí ahorita, como cada martes que se conecta. Y a la gente nueva también. Y a la gente, bueno, mucha gente de todas las que se conecta. Cuéntame, Lupera, entonces, ¿tienes una trayectoria de cuántos años como cantante profesional? Ah, pues yo creo que muchos. No, vamos a decir que cada martes que... No, es que empezó... Empezó de 10... ¿Quieres sacar la edad? Déjame sacar cuántos años, ¿quién está? Empezó de 10 y tiene 15. ¿Tu trayectoria? ¿Mandice? Empezaste de 10 y tienes 15 de trayectoria. Sí, tengo 15, ya sé bien poquitos, no, pero en realidad ya son muchos años, me casé muy joven. Tengo dos hijos maravillosos, lindos, que adoro, que son ahora sí que mi motor, ¿no? Son los que me permiten, los que me dan fuerza para seguir en todo esto, luchando por mis objetivos, por mis sueños, por mis metas. Y el padre de mis hijos falleció hace 10 años, desafortunadamente, y lo menciono aquí porque a la edad de 17 años y poquito más que me casé, nos venimos para acá a Estados Unidos y mi esposo pues ya era director de una gran agrupación, entonces pues ahí me incluyó con ellos como vocalista femenina y fue así que estuvimos 17 años trabajando en un grupo versátil, así es de que ustedes, ya lo saben, y pues yo feliz, contenta, ¿qué les puedo decir? No, pues oye, bueno, y si este, invitamos a tu acompañante, el guitarrista, para que le damos un fuerte aplauso a mi compañero, que es el compañero de, él toca la guitarra en el grupo de Hugo, así es de que le damos un fuerte aplauso. No, a ver, gracias, les damos un poquito aquí o allá, Trini, a ver, ¿dónde está? Porque aquí va a quedar en mi espalda, no cabemos. No, vengase para acá. Allá, Trini, miren. O de este lado. O para acá o para allá. Perfecto. A ver, aquí, aquí nos acomodamos ahorita. Sí, Trini es un gran guitarrista, este, y bueno, que ahorita nos va a acompañar unas cuantas canciones, el cual le agradezco mucho, por ahí estoy compartiendo otra vez, ¿eh? Porque muchos amigos que me estuvieron escribiendo, compartes, compartes, para estar viendo. Para saber que ya estás conectada. Entonces, saludos a toda esa gente bonita. Saluditos, saludos a todos los que están conectando, y a ver, Lupita, cuéntanos qué, 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 qué canción. Quieren que les cuente. Por ahí hay alguna pregunta que dice Estrellas de Los Ángeles, 626, 598, 21, 74, o sí. Sí, ya aparece el número en pantalla, por ahí el número en pantalla, para el que guste hablar al área, 626, 594, 598, 21, 74. Si tienen alguna pregunta, llamen. Y ya es de Araceli, pues quería la del celular. Sí, Araceli, les voy a cantar un pedacito del celular, pero es un tema que viene próximamente, Así es de que cuando me dirijo, me tengo que dirigir allá. Allá la cámara, ahí está la cámara. Ah, pues es que yo estoy hablando de repente. Igual bien, ahí está, ándale, ahí está la cámara. Aquí, aquí, ya te estoy viendo, ¿eh? A ver, se viene ahora la cámara. Entonces, pronto vas a sacar para él, para tener un pedacito nuevo. Voy a sacar, sí, un sencillo nuevo. Bueno, vienen 2, 3, 4, ya viene mi CD próximamente, así es de que primeramente Dios así va a ser. Bueno, vamos a estar esperándole. Sí, ya verán que sí, espero que sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy feliz, contenta, agradecida, soy una mujer bendecida por Dios definitivamente. Es de que muchas gracias, ¿eh? Por su apoyo, por su cariño y por, pues por todo, porque simplemente sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de ustedes y claro, con el permiso de Dios, pues simplemente pues nadie me conocería, ¿verdad? No sería yo, Lupita Básquez. Exactamente. No, pero aparte de la humildad que tienes, tienes una humildad muy linda que eso es lo que hace hacer grande una persona también. Muchas gracias, siempre, siempre yo comento a las amistades, a mis hijos, que nunca, no sabemos a dónde vamos, pero que no se nos olvide de dónde venimos, jamás, ¿eh? Eso, es cierto. Claro que sí. Así que... A ver, a ver, ¿qué cancioncita nos va a hacer? A ver, ahí está, a ver. Prendele ahorita ahí. Le van a poner volumen. Ahí les vamos a cantar la canción. ¿Le permito su teléfono por aquí? Claro que sí. Ya dijo. Bueno, y aquí va su acompañante. ¿De Reinalda? De... también del grupo... Del grupo de U y también soy de Grullo. ¿Del Grullo, Jalisco? Sí, sí. Pues este es paisano completo. Exactamente. Sí. Bueno, Jalisco, es un amigo de varios años, el cual, bueno, estamos todos bien contentos en el grupo, es un hombre bien talentoso. ¿De qué grupo? ¿Dónde tocamos? ¿Cómo se llama el grupo? Yo iba a tocar un grupo que se llama Los Telefonos. Ok. Y déjenme decirles que yo trabajaba en una radio anteriormente, y llegaron a que les hiciera una entrevista. Pero pues nunca nos imaginamos que íbamos a trabajar en un grupo juntos, ¿verdad? Es verdad. Saludos, Lupita Vázquez, tuve el gusto de verla en el mercadito el Día de la Virgen. Ah, muchísimas gracias. Eterna soñadora. Eterna soñadora, sí. Mil gracias. Onda es también una de las conductoras con Salvador, de Alzón de la Noche en los Puebles. También, aquí también dice. Pues, Chuy Ramírez, saludos a Trini también. Aquí estamos todos mirando el show. Saluditos a todos, saluditos a todos. Saluditos, Michuy Ramírez. Ah, ahí está. José Chuyo Álvarez, saludos, Lupita, saludos a todos en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias, José Chuyo Álvarez. José Chuy, bravo, dice, bravo. Saluditos, Arcadia. Saluditos, saludos a todos. Ruth Maldonado, mi prima que está en Guerrero. Saludos, prima. A ver, nos cuentamos. Que por ahí, José Chuyo Álvarez es un gran compositor y gran cantante también. Así es de que yo lo admiro, lo aprecio muchísimo. Y ayer estuvo conectado, ¿verdad? Sí. Que estuvimos por ahí practicando unos temas y también se conecta. Así de que muchísimas gracias. Allí estaba chismoso yo también. También usted, oiga, yo creí que el chismoso más era para nosotros. No, no, no. Pero ya veo que no. Yo también veo que no. Aunque digan que no, pero sí, sí. He hecho un ojo al gato y otro al garabato. Aunque mal paguen ellos. Eso. ¿Y cuál nos va a cantar ahorita? Bueno, les voy a cantar un tema. A ver si nos sale. Le digo a Trini. Le digo, ¿sabes qué, Trini? Este, ando un poco afónica. Y luego le digo, pero si salen los gallos, pues que salgan. Ya que... Y luego recuerden que estamos en vivo. Aquí no hay... Recuerden que estamos en vivo. Sí, sí. Nos vamos con este bonito tema. A ver si les gusta. ¿Dónde está su café, su tequila? Ay, el cafecito de Trini. Ahorita ahorita me lo traigo. Ah, pues allá lo dejaron. Allá lo dejaron bien, pero yo sí. Bueno. Le voy a dar un traigo. Ahorita vamos por el tequilito, por el cafecito. A ver. Un poquito de volumen por aquí. Y bueno. Entonces... Y nos vamos con este tema que se titula, que te bendiga, Dios. Súbele al otro. Así es. Ahí está. No, porque está siendo frío, ¿eh? Sí. A ver, a ver, a ver, así es que... A ver que sale de ese ronco pecho. Ay. Eres un sueño perdido Que me duele por dentro Y que llora en las venas Sigo soñando contigo Pero a todos les digo Que ojalá nunca vuelvas Nadie ha soñado que sufra Porque aún tengo orgullo Y sé lidiaré con las penas He aprendido en la vida Que por amor y por beso Nunca se bendiga Tú no supiste quererme Yo no quise rogarte Pues que Dios te bendiga No negaré Sé que me duele Pero siempre las penas Con tequila se olvidan Al fin ya tengo experiencia Y en cuestiones de amores Siempre salgo con vida Ay, chiquitito Ay, no llore hoy ya, eh No llore No llore Yo no lloro, nomás me acuerdo Seguimos Sí, seguimos Nadie ha soñado que sufro Porque aún tengo orgullo Porque aún tengo orgullo Y sé lidiaré con las penas Yo, yo, yo he aprendido en la vida Que por amor y por beso Nunca se bendiga Si no supiste quererme Pues que Dios te bendiga No negaré Sé que me duele Sé que me duele Pero siempre las penas Con tequila se olvidan Al fin ya tengo experiencia Y en cuestiones de amores Siempre salgo con vida Y ahí quedó Ay, qué bonito, bravo Muchas gracias, eh Y ahí estuvo ese gran tema Qué bonita canción De una compositora Bueno, ella es Erika Vidrio Compone preciosísimo Mi hija anteriormente Pues grabó un disco, un CD Y venían varios temas de ella Entonces, pues, ahora dije Bueno, voy a cantar una canción de Erika Que compone precioso Sí, la verdad muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy bonita canción Es para cortarse las venas Con una hoja de la chuga Para que no le pasen nada Dice, María Inés Agüero Bonita canción ¿Cómo se llama? Se llama Que Dios te bendiga Muy bonita Muy, muy, muy bonita canción Y cuéntanos ¿Cuántos discos tienes? Hasta la fecha Bueno Tengo varios sencillos Varias canciones Y espero completar Ahora sí que el disco En un mes o dos meses Para no mentir Yo creo que dos meses Y sale Porque ya tengo por ahí Varios contratos Que tengo que cumplir Y bueno Por eso es que me estoy motivando A sacar el disco Me enfoqué mucho En lo que es la carrera De mi hija El cual, pues Desistió Ya no quiso seguir Por muchas razones No esta carrera Artística No es tan fácil Como mucha gente Se imagina Y bueno ¿Qué les puedo decir? Realmente es difícil Porque es mentira Yo no les voy a mentir Les voy a hablar con verdades Es mentira Que los cantantes Nos mantenemos de esto Solamente los famosos Famosos Sacan para los frijolitos Y las tortillas Y el queso Cantando Y toda la cosa Pero nosotros Nosotros Tenemos que tener Otro trabajo Dos o tres Para sacar adelante Claro, claro que sí No hay que mentirle a la gente Hay que ser honestos Y que sepan Que de cantar No nos mantenemos Exactamente Como un juego Que te gusta No, pero jugar Algo que te gusta Y va para arriba Y va para arriba Paso a pasito Exacto Sí, sí, sí Poco a poco Con el apoyo de la gente Primeramente Y claro Con el favor de Dios Me encantas Muy bonito Muchas gracias A mí me decían No, pues tú ¿Para qué trabajas Si eres actor Estás en la televisión Estás en la televisión Pero no saben No saben que soy Un humilde jardinero Bueno, pero todo trabajo Este, es bendición De papá Dios Claro que sí Exactamente Exactamente Así que lo importante Es que hay un saludo De Alcadia Ahí está Y vamos que suma También se unió José Chihuahua Eterna soñadora Alcadia Canciones de Erika Vidri Así me encantan Precioso, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira, no Mucha gente Que está comentando Así que saludos a todos Y todavía Ya seguimos Nosotros vamos Iniciando con esto Por supuesto No se vayan Falta muchísimo Y no se vayan Porque aquí no hay comerciales Los comerciales Solamente son Cuando estamos leyendo Pero estamos aquí conectados Que cómo están Que cómo están Que qué comieron Que con qué comieron Que No, no, no Que hay Pregúnten 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 Es que no No preguntan Y pues yo no sé Tus proyectos ¿Qué proyectos tienes? Tengo muchos proyectos Déjenme decirles que Este Estoy ahorita Gracias a Y por Les voy a mandar Un saludo bien especial Soy parte de La mesa directiva De la Fundación María Carton Por ahí Del Mercadito De Los Ángeles Yo sé que me están viendo A los cuales Les mando muchos besos Voy a hablar un poquito De esto antes Que Que yo Como cantante ¿No? Porque realmente Mi enfoque Es estar apoyando Mucha gente Como la de los maestros Que quiero mucho Que es la maestra María Carton Y el maestro Felipe Cortés Que los quiero muchísimo Y gracias a Dios Que Que Me los puso en el camino ¿No? En un momento tan difícil Porque el año pasado Pues perdí a mi madrina Que era como mi madre Y en unos Yo creo que Unas dos semanitas Una semana pasó Y Diosito Me puso a dos Ángeles maravillosos Así es de que Ahorita Tenemos muchísimos proyectos Con la Fundación María Carton Que se están impartiendo Clases totalmente gratis Para los niños Interesante Y vocalización Y vocalización Ah Mira Estás enterado Porque Dejenme decirles ¿Por qué? Porque las clases De vocalización Pues las doy Oiga Sí sabes ¿Y dónde es? A ver para que la gente Que sepa Para la gente Es por ahí En el mercadito De Los Ángeles California Que está en el 3425E En la calle Primera En Los Ángeles California Las clases De De vocalización Son los miércoles De 6 a 8 de la noche ¿Y quién las da? Lupita Vázquez Ya sabe ¿Y cómo te pueden contactar? Ah pues claro que sí Pero antes déjame decirte Que las clases de actuación Pues son impartidas Por un maestro Con muchísimos años De trayectoria Muchísimos años De experiencia Un gran maestro El maestro Felipe Cortés Y sus clases de actuación Pues son Lunes y martes Para los niños De 6 a 8 de la noche Totalmente gratis Y para los adultos Lunes y martes De 8 a 10 de la noche Los clases de baile Los sábados De 10 a 12 del mediodía ¿De qué tipo de baile? De todo Ya me enteré De todo Unas clases de baile ¿Para bailar tan solo? Es que ¿Salsa? Quiero enseñar a bailar la bachata Ah sí Eso sería genial La salsa Merengue Sí, ¿verdad? Ellos ya lo saben Y todos ustedes Por ahí Cuando quieran Visitarnos Ahí en el mercadito Los Ángeles Tercer piso Así es que apuntes Completamente gratis Así que ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Muchachos Los muchachos Que se vayan a bailar Los papás Que lleven los niños A Y también tenemos Otras cositas por ahí Dígame ¿1500? Wow ¿En cuánto tiempo? ¿En media hora? 21 minutos Muchas gracias Queremos más views Conectense Compartan este Este programa Por allá Todas mis amistades Háganle share Compártanlo Para que nos vea Muchísima otra gente más Ahora sí que ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón Perdón, perdón ¿Pueden hablar de preguntas? ¿Tienen preguntas por ahí Para Lupita Vázquez? A ver Que pregunte el público A ver las personas de allí Que nos hagan comentarios También se conectó Y como que suba Ya se vea ¿Verdad? Saúl Espiro también está Saluditos por ahí Saluditos 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 a Saúl también 23 minutos Llevamos 21 minutos ¿Veinticuantos minutos? 21 minutos Van 1500 personas Que están viéndonos Muchas gracias Por estar Ahí atrás de su pantalla Como siempre Por ahí saludos Sí Por ahí saludos a mi familia En Guadalajara, Jalisco En Puerto Vallarta En Michoacán Y bueno A todos los meseros del mundo A todos Todos No más que no va a llegar A querer mandarnos A cuartito Allí no Allí no entro A todos mis compañeros En el grupo de Hugo También que están por ahí Viéndonos Mil gracias Y saben que los quiero mucho Que es un gusto Para mí Ser parte de esta Gran agrupación Mira ahí está Saúl Espino A ver Tienes que ver mejor Porque yo Sí, Carmen Te ves hermosa Gracias Arcadia Un beso Te quiero Y Saúl Espino arriba También Saúl Saludos Carmen Sergio Y para todos Ahí en el estudio Muchas gracias Saúl También Besos Abrazos Para ti Tu esposa Les cuento que apenas Estoy queriendo enfocar Porque me hicieron Y ahorita todavía Veo medio Que ve medio borroso No, veo bien brilloso Más bien Pero si pasa Una chica guapa Quién sabe Pero a ver Mejor que yo Les digo No veo No Saludos a todos Y quiero mandarte Un saludo Que a una persona Que siempre nos apoya Hasta Chile Que siempre está apoyándonos Ahí a ver Otros saluditos Felicidades Lupita Muchas gracias Una hermosa fundación Y abajo A Adrián Estrella Salúdame Dígale que estoy Soltero Ahí está Adrián 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 ¿Estás soltero Adrián? Ah pues mire Mucho gusto Fíjate Es aquí el vecino Aquí viene Aquí el aviso Pues venga Es primo de un gran actor También él Por cierto De un gran actor De cine Mexicano De novelas ¿Quién será? Que sí dijo Se me olvida Se me olvida el nombre De el primo A ver Escribe ¿Quién es? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? Preséntalo ¿No? Es broma Es broma Qué gusto saber Adrián Que usted es soltero No cabe duda ¿Verdad que la soltería Es una cosa chula? Es algo bonito No lo que pasa Es que yo también Soy soltera Lo que pasa Que en vez También cuando me da Algo bonito Aunque sean casados Y que están solteros Es que yo Yo soy soltera Y me da mucho gusto Saludar a todos Los solteros del mundo A todos Los solteros del mundo A todos A todos A todos Los solteros del mundo Sí Sí Saluditos por allá Adrián Estrella Que también siempre está Y bueno También saludos Quieren mandar saludos A Argentina A las Filipinas Que podríamos ver también En las Filipinas Ay Nos ven en las Filipinas Venezuela 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 Saludos a toda la gente Cafón En Cafón También están nuestros ven España También saludos Saludos a toda la gente De España Argentina Que también nos apoyan Mucho Perú Chile Ecuador Que siempre están Allí conectados El Salvador También Y a todo México Pues Honduras Y a todo nuestro querido México Toda la República Mexicana Y Hispana Y de todo el mundo Porque a donde quiera Llegamos por las redes sociales Verdad Amén Bendita Bendita red social Maravillosa tecnología Que nos permite llegar A saludar a tantísima gente Y a través de esta tecnología Bueno muchísima gente Sabe de nosotros Nos conoce Escucha nuestra música Y está ahí pendiente Así de que Muchas gracias Verá ya contestó Adrián Estrella O sea Adrián Estrella Dice que su primo es Alberto Estrella Alberto Estrella Alberto Estrella Alberto Estrella El que nos ilumina ¿Verdad? Dice que las estrellas Pues nos iluminan Seguida Sí Más bien todos los días Solo cuando está nublado No Como ahora que está lloviendo Saludos David Valiente También Que se unió aquí Saludos Ahí está Alcadia Alcadia No ve lo que no le conviene ¿Verdad? Lo que no alcanza lea Exacto Eso es lo que yo dije Sí Porque es lo que quise decir Pero como yo Soy muy franca Dice Es que no traigo No traigo lentes oscuros No traigo lentes oscuros Y veo bien Saludos Saludos a nuestro amigo David Valiente Que es una persona lindísima Saludos Amigo David Saludos por ahí Que también ya está su comentario Allí mira A mi amiguita Cristina Isla Saludos por allá ¿No? Que somos ámbulos Somos morena Y saludos a toda la gente linda Por ahí que se está conectando No lo niego Soy morena de corazón O sea soy güera Pero morena de corazón Morena de corazón Sí señor Sí Saludos David Valiente Saludos Buenas noches A todos los quiero Saludos David Valiente Un beso Súbele para arriba Saludos porque aquí tengo Varios más Arcadia Mira más Ahí está Hola preciosa Lupita Vázquez Ah pues para mi amiguita Desde Celaya También Desde Celaya Jesús Rodríguez Saludos Para Celaya, Guanajuato Jesús Rodríguez Saludos hasta Celaya, Guanajuato Sí señor También Ay oigan Por ahí Mucha gente Hola preciosa Lupita Vázquez Lluvia Lluvia Mi amiguita Lluvia Solís Esa es una locutora Muchos saludos Muchos saludos Ahí está otro José Isla Saludos José Isla Saludos Lupita Saludos José Mira que Que tontan tanto Yo va Teniendo el teléfono Aquí para ver Ya está viniendo Que no veo La letra Pero yo creo que sí Dice Arcaya No ves lo que no te conviene Ponte movilante Ya tiene el ojo biónico Me imagino Ya Con la luz Si me molesta Un poquito todavía Está en recuperación Pero los lentes Si está en recuperación Me pongo los lentes Oscuros Mira que sangriote En la noche Con lentes negros Bueno y como hay mucha gente conectada ¿Por qué no nos cantas otra canción? Claro que sí Nos vamos con otra canción ¿Qué quieren? Una romántica Una ranchera ¿Qué quieren? A ver pídanla ahí por favor Pídanla cantando Pídanla cantando Pídanla cantando A ver Dale poquito volumen Un poquito volumen a la guitarra Dale al volumen Pues más bien así Porque si la escuchamos Perfecto Y hasta está poquito más Bájale Ahí está bien Ahí está bien Salva Dos, dos, dos Sí, ahí está A ver Rázquenle poquito Ahí está Nos vamos con Un viejo amor Un viejo amor Al ratito se las cantamos ¿Me ayudan a cantarla? ¿Se canta oiga? ¿Se canta? Yo no Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Se oculta el sol Que todo mi ranchera triste Y abandonado Y abandonado Ya mi amor Ahí me pasé los años Ahí encontré Yo a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Hay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay 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 Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Ay Ay Ahí quedó Un fuerte abrazo Qué bonito Bravo Muchísimas gracias Les comentaba aquí A Carmelita Y a Sergio Y a Trini Que Ando un poquito Afónica Pero Igual Estamos cantando Con corazón Con el corazón Es lo más importante Y esto es lo bonito Del cantante Que ande Como ande Sale Adelante A sacar Su Su trabajo Y la letra A ver A ver Por ahí A Saúl A ver Dice Saúlito Dice Jesús Rodríguez Saludos Para Celaya Guanajuato Saludos para Celaya Lluvia Hola Gracias hermosa Eterna Señora Romántica ¿Qué dices? Espérate No me lo muevas tanto Va muy rápido Oiga Espérate Dale Felicidades Para todos Alejandro Cruz Felicidades Para todos Gracias Saludos Alejandro A ver A ver Otro poquito Ahora sí Bájale Ahí está Ahí Eterna Señora Romántica Arcadia Terán Te devuelvo los besos Te devuelvo los besos Ahí mi hijo Saludos a todos Michu y Ramírez Nos llenaremos de placer Me gusta No llegue el olvido Vámonos Como llegue el olvido Vámonos A ver Espérame tantito Oiga A ver A ver Rugidos Rugidos de Tierra Caliente Saludos Saludos Saluditos Mira Mira lo que me tenían aquí preparado Ahí está Mira Abracés Ahí les va Vámonos Dijo mi amigo David Valiente No llega El olvido Así es Llegó desde ayer Joto ¿Eso es no llega el olvido? Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene empurrón Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En cualquier esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Te extraño y te quiero otra vez Te extraño y te quiero Otra vez Te extraño y te quiero Trini Te extraño y te quiero Trini Otra vez No me le cambie Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Yo he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ahí quedó, ¿eh? No llega el olvido ¿Verdad? Ahí está Un aplauso La llevaba muy rápido ¿Verdad? Creí que estaba en tercera Y bueno, ok No iba en tercera Iba en el sector Apenas era el primero Yo estaba muy acarrerado Apenas iba encrochando Para meterse en rueda Apenas iba yo Y todavía me faltó La segunda parte Nos la vamos a echar A ver, vamos ¿Cuál es la segunda parte? No llega el olvido Se quedó En la esquina No ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? A mí me gusta mucho Esa también ¿Cuál? Esa 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 ¿La segunda parte? Pues estamos Esa misma Esa Esa Te extraño Y te quiero Y por tu recuerdo Yo he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero El olvido llegó desde ayer ¿Quién no venía en burro? Sí, llegó No llegó porque venía en burro Ay, está Qué chulo Mi amigo David Valiente Eres mi ídolo Lupita Cantas hermosa Y eres la envidia De las mujeres Aparte ¿En serio? Muy guapa Claro que sí Dale para arriba Ay, ahí está A ver, espérame A ver, vamos a ver Ahí está mi maestro Poquito más para abajo A ver, bueno Súbele poquitito A ver, vamos a ver Dice, ahí está Saludos Lupita Y un abrazo para ti Ellos son mis maestros Que quiero mucho De la Fundación María Carton Que ya al inicio de este programa Hablé de esta preciosa fundación De todo lo que hacen Estos maestros maravillosos Así es de que toda la gente Ya esté invitada A que vayan A tomar las clases Nos vamos Por ahí que dice Mi amiga Leticia Leticia Rojas Que es como mi hermana La quiero tanto Tanto a esa mujer Ella es otro ángel Que Dios puso en mi camino Leti Rojas Ahí está Y luego abajo Leti Rojas Saludos Leti Rojas Saludos Saludos a los ángeles En el show Lluvia de Estrellas Oiga, creo que este programa No lo vamos a terminar Las nueve No, ¿verdad? Podemos ir de paz Sí Luis Armando Martínez Saludos amigos para todos Saludos Luis Armando Luis Armando Martínez Es el vocalista Del grupo Nelo No No Es Luis el chaparrito Es el de la película Es el de la película Exactamente Saludos Luis Armando Luis Armando por ahí A ver Luis Norma González Es que yo tengo un amigo También que se llama Luis Armando Y realmente Él es el vocalista Del grupo Nelo Sí, es Luis Este Luis Armando Este otro muchachón También cantante Ah, pues felicidades Por cierto, por ahí Lo invitamos Cuando gustes Si quieras Aquí están abiertas las puertas Luis Armando Ya sabes Hacia arriba Lluvia de Estrellas Abajo ¿Qué estrella de Los Ángeles? Saludos a todos Bonita interpretación Muchas gracias Sí, yo sé quién es yo Aquí estamos Tony Gala Ah, Tony Gala Tony, saludos Tony Por eso no sale la foto de él Ah, Tony Gala Se está escondiendo Tiene su programa también El día de mañana Por cierto No se lo pierda Lenguas largas Lenguas largas Entonces, amigas No se lo pierdan Desde que mañana Yo pensaba que Todas esas amigas Invítanos Amiga, amigo Perdón Ya me confundimos Y el jueves Es el son de la noche Con Eterna Soñadora Salvador Ramos Ay, oigan Ustedes tienen una gran programación Aquí, ¿eh? Claro Y el viernes No se la pierdan el viernes También, Lupita No, el viernes Ah, no, ahora va a ser el sábado, ¿verdad? Sábado Las hermanas Sánchez Con Los Ángeles del Recuerdo Ay, oigan Las hermanas Sánchez Son dos chicas talentosísimas A las cuales, bueno Se les desea mucho éxito Porque son muy trabajadoras Y muy entusiastas Ah, sí Muy lindas Y realmente son unas lindas personas Así es de que Saludos 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 Hermanas Sánchez Hermanas Sánchez A ver, vamos a ver Ese dice Auxilio, socorro No, no, no es cierto Socorro, me lo entero Está bailando, ¿no? Un metrón A ver, hay otro Desde Los Ángeles Saludos Si ya me conoces, Sergio Ya lo conocen Y el otro Y dice Estás invitada desde ya Te están invitando Auxilio de Mengo Largas Ah, me está invitando a mí Ajá Oiga yo Pues es que yo casi no soy chismosa Aquí nadie es chismoso No me gusta No, casi no Al contrario Al contrario, ¿sabe qué? Yo a todos los chismosos les digo Oigan, ustedes apuntan con un dedo Y tres los apuntan a ustedes Así mira, pum, pum Es que nosotros no somos chismosos No, poquitos no No, somos comunicativos Ah, somos Ah, sí Yo creo que todos tenemos un poquito ¿Verdad? No, saludos ¿Usted es chismoso? ¿Un poquito programa? Pues sí También tengo que entrar al chisme Si no Ah, pues sí Es chismoso Vendería, ¿verdad? Si no En el grupo de Hugo Si es chismoso Hay que estaborear el chisme Claro, claro que sí Es verdad Yo no chisme Yo nomás oigo Y estoy Yo nomás oigo Más bien pues Y oyón de los chismes A ver, me gusta que me cuente Cuéntame Pero no, no, no Pero ¿sabe qué? Como antes Cuando uno estaba chiquillo Que te ponían el vaso aquí, ¿verdad? El teléfono El teléfono descompuesto Y decían una cosa Y hasta el final El que escuchó Al último Alguien está hablando ya ¿Qué dice? Ay, trae la musiquita Estamos por aquí Hola, hola Buenas noches Buenas noches Soy aquí Tony Gala Lo estoy hablando Para saludarles Para saludar a su invitada Y pues Le encanta Muy bonito Y que sí Muchas gracias Que está invitada No, aquí no hay lengua larga Ni hay nada Aquí es pura Aquí es pura Pura dinamita pura Aquí estira el lengua El que quiera Buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tony Por la invitación Cualquier día Ya verá que vamos a estar En su programa Le deseo muchísimo éxito Está invitada desde ya Y pues hay que soltar la lengua De vez en cuando Pero no pasa nada No pasa nada Porque se ve que su arriesga No gana Así que la invito Está la invitación abierta Usted comuníquese conmigo Y ponemos de acuerdo Claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Muchísimo éxito Y sigue adelante Y pues gracias Por estar ahí en el programa De lluvia de estrellas también Muchas gracias Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos Tony Un beso y abrazo Adiós 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 Bueno y cuéntanos Pues vamos a seguir también De tus presentaciones Ah sí Bueno tengo unas cuantas presentaciones Bueno este mes Prácticamente enero no Porque tengo otras actividades Que cumplir Que realizar Pero a partir de febrero Por ahí tengo unas dos presentaciones Y tenemos para marzo Abril Una como solista Otras con la agrupación Porque ¿Sabes qué? Cuando no tengo Cuando no trabajo como solista Bueno con los muchachos del grupo Hugo Que somos una agrupación versátil Pues por ahí nos vamos a trabajar Cada fin de semana También tengo dos semanas Ya por ahí que presentarme En el Mercadito de Los Ángeles Del 16 al 27 de mayo Así es de que si ustedes gustan Ir a verme todas las noches Estaré dos semanas trabajando Por ahí en el Mercadito de Los Ángeles Claro Tengo por allá una presentación próxima En abril en Sacramento, California Y también me voy a hacer promoción A Guadalajara, Calisco Con los temas que voy a grabar próximamente Así es de que esperen Oye Lupita Te comento Y no te miento Que hay 3 mil personas Viéndonos ahorita Wow, qué bonito Mil gracias No tenemos todavía una hora Y hay 3 mil Muchísimas gracias Gracias por conectar Y fíjate que hablando de Guadalajara Y de todo esto Me estaba acordando a Emochi Nada menos que ayer fue Hace un año que te hice una entrevista también Estábamos viendo en las fotos Una gran coincidencia Porque hace un año me estuvieron haciendo una entrevista ¿Se acuerda? Exactamente Y yo vi las fotos ayer Y dije Ay carajo Qué cosas Es que sabes qué Definitivo Ya hay fechas marcadas Increíble Que están escritas Que papá Dios Nos tiene Como yo les digo Aquí se ve una armonía sensacional Donde está Dios No falta nada Así es de que mil gracias Por la oportunidad Que me dan ustedes A través de esta red social Saludar a tantísima gente Porque anteriormente Les comenté que sin Sin el apoyo de ustedes Y sin tanta gente Que por ahí nos ve Realmente los artistas Los cantantes Pues no nos conocerían a nadie Así es de que mil gracias De Anaceli Sánchez Igualmente estás invitada Para el show de las Sánchez Ah pues ya dijo Oigan qué barbaridad ¿Saben qué? Este Pues voy a tener que ponerme a A hacer mis vestidos más seguido Porque ya tengo muchas Muchas invitaciones No traigo un vestido de un gran diseñador Que me podría parar Pero ¿Saben qué? Aquí está Véanlo Mira nada más Muy bonito Este El floreado y todo eso Es Isra Bababun Mil gracias Y bueno Sí es un gran diseñador Sinceramente Saludos Entonces nos vas a Guadalajara El año pasado también Por estas veces András por allá también Me fui a Guadalajara Guadalajara en Llano, México En una laguna Así es Me fui a Guadalajara también Y bueno mi familia Está en Guadalajara El año pasado Más bien Sí el año antepasado Fui tres veces a Guadalajara El año pasado fui una vez Y bueno si Dios me lo permite Estaré nuevamente En la Perla Tapatía Saludando a toda mi gente chula Y ya me estoy esperando Así es que Saludos a todo Jalisco Y vemos también Oye si yo otra cosa Que por ahí Para toda la gente Que quiera ayudarte también Con los regalos Los juguetes que estás Por allí también Para llevar a Tijuana Porque ya te acercas La vera Eso Para que veas que tú estoy Es que mi buen amigo Si me sigue Ustedes no Ustedes no Baja California Vamos a llevar Muchísimos juguetes A casi mil niños Comida Piñatas Diversión Un día sensacional Y bueno Les invito A todas las personas Por aquí Que son muchos amigos Que me prometieron juguetes No se les olvide No se hagan los sordos Organizados Que todavía estoy esperando Los juguetes Así es de que Muchísimas gracias Doy también A toda la gente Que nos ha apoyado Estuvimos en Plaza México A los cuales pues Envío un saludo bien especial A Mario Cárdenas Que siempre está apoyando A Lupita Vásquez Por ahí estuvimos El sábado pasado En el Mercadito De Los Ángeles Que obtuvimos Muchos juguetes También mucha gente linda La gerencia Del Mercado de Los Ángeles Que nos ha dado tantísimos juguetes Y bueno A toda la gente Que ha puesto Su granito de arena Para que Este proyecto Y nos robemos Muchísimas sonrisas De tanto niño Por ahí en Tijuana Baja California Así es de que No se les olvide Si usted Gusta apoyarnos Con algunos juguetes Todavía los estamos recibiendo Llévolos por ahí Voy a estar mañana En el Mercadito De Los Ángeles Recibiendo juguetes El jueves El viernes Porque el sábado Nos vamos muy temprano Y a ustedes van a ver Vamos a estar Haciendo todo en vivo Video en vivo Para que ustedes se den cuenta Cuánto niño Gracias a la Por allá Toda la gente chula Que en Tijuana Está esperándonos Para el sábado Llevar esta actividad a cabo Y robarnos las miradas De tantas criaturas Así es de que Mil gracias Pues qué bonita labor La verdad que sí Era una sonrisa Imagínate Qué bonito Qué bonito Y mira Este otro comentario Saludos Desde La Paz Baja California Saludos a La Paz Baja California Lima, Lima Saludos para ti Y abajo Laura Coco Alas Sí, Laurita Coco Es una gran amiga Que quiero mucho Que le mando un abrazo Laurita Gracias por su apoyo Por su linda amistad Y bueno Es un gusto Que esté por aquí Viendo esta entrevista A través de Estrellas De Los Ángeles Muchas gracias Así es Y creo que Tienes varios años Ya haciendo esto Llevando juguetes Sí, bueno Tenemos Yo tengo ya Yo creo que unos 16 años Haciendo cosas Más o menos así Ayudando a la gente Enfermita Como les menciono El padre de mis hijos Falleció de cáncer Y bueno A raíz de Y antes Antes de Pues nosotros Ya estábamos Apoyando a mucha gente Mis hijos y yo Este Haciendo Actividades Para obtener un poco De dinero Para ayudar a la gente Que no tenía seguro Pero que estaba enfermita Y bueno Una y otra cosa Este Para apoyar a nuestra gente Así es de que Háganlo ustedes también Les voy a hacer un comentario Alguien me dijo No sé por qué usted publica Tanto que ayuda Aligenamas Por el simple hecho De motivarte a ti A que lo hagas tú Así es No es por presumir Es por También lo puedes decir Exacto Es por Motivar a otra gente Que lo haga Exactamente Porque yo no empecé Ayer haciendo esto Tengo 16 años Haciéndolo Y es una satisfacción Tan grande Que yo digo De qué manera Podemos agradecer A papá Dios Este Pues yo La mejor manera Que tengo de agradecerlo Es ayudando A quien más los necesita Ahora Me dijeron Este ¿Por qué no haces Lo que hacía Juan Gabriel? Juan Gabriel Este Ayudaba a la gente Calladamente Y tú lo estás publicando Que ayuden Que denme un juguete Y les dije Así claramente Es que Juan Gabriel Lo hacía calladamente Porque tenía dinero Para hacerlo Yo Lo hago sin tenerlo Sin tener dinero Así es de que Lo importante Es hacerlo con el corazón Y con el apoyo De tantísima gente Un comentario Para que la gente Para que la gente También se Motive Un comentario De Estrellas de Los Ángeles A ver Dice Lupita Estás invitada Al show De Son de la Noche Oye Muchas invitaciones Oigan Tengo muchas invitaciones Déjenme ver Creo que sí Acepto Bueno Bueno y ¿Qué te parece? Se nos está yendo El tiempo Pero bien rápido Creo que por ahí Nos quedan Oye Otras cancioncitas ¿No? Siete minutos ¿Cuánto nos queda Por ahí? A ver Son las Siete 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 Ocho minutos A ver Así que arránguense Con otra canción A ver Nos vamos Con una Romántica Nos vamos Con una romántica Ahora sí Tráganme el tequila Ahora sí Échame el tequila Oiga Un tequilita Por ahí Tequila El Gruyense Ya saben Es el de mi padrino Valente Pastor ¿Eh? Ahí está Que le Felicito Porque tuvo por ahí Un reconocimiento En el Gruyo Jalisco El cual pues Me siento bien Orgullosa ¿No? De Del cantante Que me dio La patadita De la suerte ¿No? ¿De ustedes? El El reconocimiento No es que por ahí Queremos agradecerles También Antes que nada Por ahí A la A la ciudad Diana Jain El Sábado Sábado pasado El Viernes pasado Viernes pasado Nos otorgaron Un reconocimiento También a Estrella de Los Ángeles Muchas gracias A A la Concejal De Santana De Anahein De Anahein Muchísimas gracias Gracias Que bien merecido Y se merecen Muchísimos más Porque la verdad Que han Hecho Hacen un trabajo Sensacional Y bueno Nos apoyan A todos nosotros Los cantantes Y que les puedo decir Mil felicidades Gracias Y me gratulo Con ese Con ese Reconocimiento Gracias Gracias Y no Pues por ahí Este La ven Que estaría De Los Ángeles Tiene abiertas Sus puertas A cantantes A comediantes A todas Clases de talento Hasta los chismosos Si tienes un talento Hasta los chismosos Yo voy a dar un consejo Así rapidito Este Tengan cuidado Con sus proyectos De platicarlos A cualquier gente Porque en realidad Este Hay unos cuantos Que se agarran De tu talento Se agarran De tu proyecto Y lo quieren Hacer suyo ¿No? Así es de que Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado A quien sientan En su mesa Y platican Las cosas Que ustedes Quieren hacer Porque hay otros Hay algunos Hay muchos Que separan Este ¿Cómo se dice? El cuello El cuello Con sombrero ajeno Así es de que Tengan cuidado Con eso Es mi recomendación Y bueno Muy buena recomendación ¿Verdad? Sí No se confíen En cualquierilla Diría yo De platicar Ciertas cosas Que ustedes Quieren llevar a cabo Y de repente Se asombran tanto Que dices Caramba Este ¿De dónde le salió Tanto talento A esta gente De repente? ¿Verdad? Cuidado con eso Hay tal comentario De hoy valente Para que se lo Para irnos Con otra ocasión Un saludo A José Sandoval David Valiente Dice Hoy felicito A todos los Compositores Y cantantes Es nuestro día Después Después lo festejamos Juntos Felicidades Para todos Los compositores Y cantantes Y nos vamos Con esta cancioncita Romántica Hablando de compositores ¿Verdad? Nos vamos con Saborami ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Dónde está este? ¿Qué es la orilla? ¿Y el billito? ¿Dónde quedó? Sí, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Saborami Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría con Abrazarte Y compresar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Lleva ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Vamos a ver otra vez Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza lleva ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor y la eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Y ahí quedó esa bonita canción Sabor a mí De Ramón Muy precioso tema Thank you Muy buen guitarra también por acá Mi amigo Trini que me hizo el favor De acompañarme Porque les dije a los muchachos No, yo quiero cantar en vivo ¿Verdad? No quiero cantar ahí con la pista Y que no sé cuánto Más bonita es en vivo Mejor en vivo No, es con otra de una vez ¿Verdad? Sí, sí ¿Cuáles? Vamos con otra Claro que sí Antes de Sí, nos vamos Porque el purotor nos tiene ya Oigan, nos está apurando Nos está apurando No nos apuren No, no nos apuren No, todavía tenemos cuánto Tenemos cuánto ¿Qué dice? A ver, dice Saludos Felicidades, muy bonito programa Dios los bendiga Y don Salvador Este de Los Ángeles Los mejores Sin duda Un fuerte abrazo Los mejores Saludos Saludos, Saúl Nuevamente Saúl Y gracias Saúl Espinosa es compositor también Échame a mí la culpa Vámonos con Échame a mí la culpa Esa, esa Les gusta, ¿verdad? A muchísima gente A mí no me gusta Que me echen la culo Pero la canción se dice Yo ya digo Chinmarín Échete la pica Te hago el qué Oigan Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque Nadie te amara Igual que yo Llena Llena Estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que aquí en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile Al que te pregunte Que yo no te quise Anda Anda y dile Que te engañaba Y que fui La peor Échame A mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que aquí en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y ahí quedó Échame a mí la culpa Oiga Qué bonito Lo bonito Bueno Ah Muchas gracias Por ahí saludos Dice Michuí Ramírez Un saludo a Putash Saludos Ah Saludos a Putash Dice Saludos Es mi compañero del grupo Así está registrado Por ahí en el En el Whatsapp ¿Verdad? Entonces dice Saludos a Putash Que nos está viendo Saluditos La verdad Yo no sé Por qué se puso Un nombrito Medio raro ¿Le gustó? ¿Ese lo puso O se lo pusieron? Yo no sé Quién se lo pondría Pero no fui yo Ah Que nunca canté La de celular Ah Pues A ver Aventen Un pasito Sí Bien Les va Esta canción Va a salir Ya Dicen Ya se está cocinando Amiga Lupita Vázquez Qué hermosa voz Mi amiga Lupita Vázquez Preciosísima Mi lluvia Solís Es una gran locutora Por ahí Escúchenla Sintonicen Lluvia musical Y van a ver Qué música tan preciosa Lluvia de estrella Lluvia musical Como que ya Oigan Ya hay conexión Ya hay conexión Es lo que les digo Buena vibra Buen ambiente Dios presente Así es de que Déjenme Este tema Que se titula Nos llenaremos de placer Va a salir Próximamente Y bueno Es un tema Que compuse Este Hace un tiempo Sí Ahí les va Para que no digan Que no salió La del celular Se las voy a cantar De una vez Que al cabo No saben por ahí La música todavía ¿Tenemos tiempo ingeniero? Sí Tenemos tiempo Como otra hora Hasta que juntemos Los diez mil O quince mil ¿No? Sí Ahí les va pues Vámonos ¿Se las canta de verdad? Un pedacito Toda No Como tú quieras Un pedacito Toda De una vez No Esta Ya está Ya está Sí Acapella Me la voy A ver A ver Porque viene Y luego les diré Cómo viene Pero ahí va Quiero desnudarme Frente a ti Quiero ver amor De lo que eres capaz Quiero que tú me hagas Hagas el amor Por eso hoy Yo te vengo a provocar Y cuando te sientan Dentro de mí Yo te gritaré Amor que quiero más Un millón de besos Te daré Que ni siquiera Te dejen respirar Ahí me quedé Ahí nomás Eso Porque Nos llenaremos de placer Entrelazado Se la cama Para que sepas Tú mi amor Que esta mujer Es quien te ama Y ya saciados De placer Te irás amor Y yo me iré Pero ya sabes Corazón Pero ya sabes Corazón Que siempre Para ti Estaré Vamos a ver 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 Está bueno Bravo Qué bonita Es un tema que viene muy bien acompañado Ya está por ahí en el horno Precioso tema Todavía falta la segunda parte Está Espérenlo 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 Este Ingeniero Pásenme esa bolsita Por favor Déjenme sacarla Les voy a cantar un pedacito de esto ¿Sí? ¿Sí? Claro Porque mucha gente Fíjate que Sí Esa Sí Me va a acompañar La otra porque Ella estaba En la serie Y esa no la Déjenme Pero esa sí Sirve para ser una primicia también Esta es una primicia Porque ella la estaba componendo Ok Así que Ah Ya vieron Tengo muchísimas Tengo muchas composiciones Y este Déjenme decirles Que estoy feliz Contenta Porque ayer Este La canté por primera vez Y bueno Ya dos personitas Me escribieron Que la quieren grabar Y digo Espérense Espérense tantito ¿Verdad? Ahí les va Nos vamos con este tema Cuando te fuiste de mí Nunca pensaste Que me ibas a extrañar Y aún así Tú te alejaste Cuando te fuiste de mí No imaginaste Que no podrías estar sin mi amor Pero ya es tarde Y me dejaste el corazón Eché un pedazo Pues bien sabía en la razón Que te esperaban otros brazos Y me tardé bastante En olvidar lo que decías En olvidar tantas mentiras En olvidar tu doble vida Y me tardé bastante En entender Que no me amaste En entender Que me engañaste En entender Que tú contigo jugaste Y ahora vienes a buscarme Y pedirme perdón Yo no tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios Y ahora vienes a buscarme Y a pedirme perdón Yo no tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios ¡Qué bonita! ¡Qué chulada de canción! ¡Qué chulada de canción! Bueno, sí, tantos gracias El chiste de la canción Es que le guste a la gente Próximamente la van a escuchar Por ahí en la radio Y bueno, yo feliz, contenta Y agradecida Fíjate que está bonita Y está bien pegosa Porque ya me la estoy aprendiendo Ya a la mitad de la canción ¿Sería? ¿Sería? Esa yo la quiero Sí, ya se me pegó la canción Eterna señalada Muy hermosa canción Mil gracias Yo les saludo Señora Mari Carton A la maestra Saluda señora Mari Carton Es la directora De la Fundación María Carton Y bueno, el maestro El maestro Felipe Cortés Que por ahí están Este, viendo Esta entrevista Realmente Dos ángeles Que quiero mucho Y bueno Que saben Que estamos ahí Juntitos Los tres Y saludos también Y saludos también a Lupita Que nos ha de estar viendo Es la hermana del maestro Felipe Cortés Otro angelito lindo Saluditos Y ya saben que estamos por ahí El maestro Felipe Dando Este Las clases El maestro Felipe Carmen Jara Las clases totalmente Gratis para los niños Saludos ¿Quién está por ahí? Carmen Jara Saludos Saludos Por ahí que está conectada También invitada Carmen Jara ¿Qué les puedo decir? Carmen Jara Pues es una chulada ¿Quién no conoce a Carmen Jara? Es la campeona Es una linda persona Una mujer Bien altruista También Una mujer con un corazón Bien noble Al cual Le mando Un beso Saludos Yo he estado en el programa De Carmen Y es una linda persona Mil gracias Carmelita Y bueno Tiene la admiración De muchísima gente Claro Que sí Un saludo Un fuerte abrazo Bueno pues Yo no quisiera decir esto Pero Tiene que decir Tiene que terminar ¿En serio? Sí A ver Antes de que De que terminemos Dales tus redes sociales No te pueden encontrar Para las contrataciones También ¿Quieren mis redes sociales? Sí Ok pues ¿Dónde pueden buscar tu música? Sí Pueden buscar toda mi música Por ahí en YouTube Búsquenme como Lupita Vásquez También Búsquenme en la página de cantante Como Lupita Vásquez Instagram y Twitter Como Lupita Vásquez Music Y bueno En el Facebook Me van a encontrar Como Guadalupe Vásquez Por ahí dice Carmen Jara Dice besos y abrazos Ahí está Ya dijo A todos Saludos Saludos Carmen Jara Los chicos pensaron Que nada más a ellos Pero no También a nosotras Dijeron que a veces Nomás para los más guapos ¿En serio? Ya valió ¿Eso dijo? Ya valió No Ya valió Ya valió Una jodida Porque no nos tocó A nosotros nada pues No les tocó Dijo que a todos Dice que a todos Los más guapos ¿Sí? A mí no A mí no A mí no A ellos no les tocó Al ingeniero Sí Por este medio Me voy a permitir Saludar a toda Mi familia preciosa Que está por ahí En Guadalajara Jalisco En Michoacán En Puerto Vallarta A mis hermanos Que adoro con el alma Que son una bendición En mi vida Que Dios puso En mi camino Y gracias a Dios Por permitirme Tener unos hermanos Como los que tengo Realmente Estoy Soy una mujer bendecida ¿Qué les puedo decir? Bendecida Y agradecida Por Dios Que disfruto De hasta el más mínimo Detalle Y que soy una mujer feliz Gracias Gracias a mis hijos Preciosos Que son mi motor Saluditos Para todos Francisco Ortuno Ortuno Saludos De Houston De Houston Saludos Por suyo El guerrero cantante De Houston Oh Saludos Y otra cosa Pues acá también El guitarrista Acá este buen Señorota También que mande saludos Para su familia También Claro que sí Claro que sí A todos Yo soy de Ruyo De Jalisco Pues a toda mi familia Claro que sí Y bueno Estamos aquí Bien contentos Que estamos Con ustedes En lluvia estrella Estrella de Los Ángeles Estrella de Los Ángeles Lluvia de Estrella Por Estrella de Los Ángeles Están invitados A todo mundo aquí Que estén con ellos Son muy buenos Muchas gracias Claro que sí Todos invitados Y bueno Ahora sí Vámonos Con la vuelta Nos vamos ¿Qué quieren? Ranchera ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A ver ¿Qué diga la gente? ¿Qué diga el público? Écheme una ¿Qué quieren? Ranchera ¿Qué quiere el público? ¿Qué quiere el público? ¿Qué quiere el público? ¿Qué dice la gente? Ay que un saludo de Francisco ¿Cuándo me invita? ¿Qué dijo? Para allá Para presentar mis composiciones Por supuesto Francisco Bienvenido Cuando gustes Y quieras Están las puertas abiertas Allí está el número de teléfono Contáctanos Manda su limbo Aprovecho para saludar A la más linda De sonora Carmen Jara Ya dijo David Valiente Que mandó sonora Carmen Jara Por ahí Esto no debe ser No más Que una canción Quisiera fuera Una declaración De amor Romántica Sin reparar En formas tales Ahí está Un pedacito Maestros Chulos Que ahorita los leí Y bueno Nos encanta Ese tema De Te amo A mi madre También le gustaba Mucho ese tema Y bueno Ahí está Un pedacito así Nos vamos con una ranchera Antes de despedirnos De este programa ¿Verdad? Sí, sí, sí Para cerrar con broche de oro ¿Con cuál? Es lo que hiciéramos de terminar ¿Verdad? Pero tan bonito Nos vamos con Vámonos con Qué bonito amor ¿No? Qué bonito programa Qué bonito programa Ay sí Con ganas de quedarnos Más verdad Thank you very much Qué bonito ¿Qué lo sabes? ¿Usted? Que no No yo Dios Yo no canto Qué bonita madre Yo no canto Pues si lo pelaron De los ojos No es la garganta Pero sí canta Yo no canto Yo no canto Yo encanto Ah no, pues Canta Qué bonito Amor Vamos Qué bonito Qué bonito Hay que bailar Quiero que tus manos Quiero que tus labios Quiero estar en ti Quiero que tus labios Si algo en ti Si algo en mí cambió 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 Te lo debo a ti Porque aquel cariño Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo debo a ti Me lo diste a mí Me lo diste a mí Ay papá Ay Estamos en vivo Estamos en vivo Compartan Compartan David Valente dice Paloma negra Paloma negra Vámonos Paloma negra Por el día Por el día Por el día Ah Sol Vamos sol Dale una vuelta Por el día Que llegaste A mi vida No me le cambia Ahí Vámonos Otra vez Por el día Que llegaste A mi vida Ahí me le cambia Yo le voy a hacer señal Vámonos Por el día Que llegaste A mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí Superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna Alcanzaba Sentí tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero Entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Ahí quedó 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 Ahora sí Por ahí Se comunicó Que quiere La invitación Está acudidamente invitado ¿Quién es? Por ahí Por ahí Francisco Francisco Fue el que dijo Bueno Está acudidamente invitado Ahí les dejamos el número Al área 626 598 2174 Mándenos un inbox A Sergio Camarena Sergio Portillo A Carmen O a Salvador Ramos O directamente A la página De Estrella de Los Ángeles Y Véngase para acá Y bueno No quisiéramos No quisieran Decir adiós Bueno Pero Sí Yo nada más Quiero agradecerles Infinitamente Por la invitación Mil gracias Por la oportunidad Que me dan A través de esta maravillosa Red social De saludar a toda la gente Preciosísima Que está por ahí ¿Cuántos fueron? 5 mil 6 mil 10 mil 15 mil ¿Cuánto? ¿A cuánto llegamos? Ah pues llegamos 5 mil Personas viendo Esta transmisión El cual se agradece Infinitamente Gracias Red social Gracias al ingeniero Gracias a Trinidad Reinaga Este gran guitarrista Por ahí Compañero de la agrupación Por allá del grupo Hugo Que por ahí están Mis compañeros Viéndonos también Así es de que Mil gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por estar Viéndonos aquí Y bueno Yo que les puedo decir Estoy agradecida Con Dios Con la vida Por todo lo que Dios Me ha permitido ser Gracias a mis padres Que están en el cielo Siempre lo digo Que son los ángeles Que me cuidan Que me guían Y realmente Sean felices Disfruten la vida Recuerden que solo se vive Una vez Que vivan Que agradezcan A papá Dios Por cada instante de vida Que nos permite estar En esta bendita tierra Y que sean felices La verdad Hay muchísimas cosas Que siempre hay que agradecer Y la principal La vida Porque es un milagro Que Dios nos regala Mil gracias Síganme por ahí En la red social Soy su amiga Lupita Vázquez Gracias Sergio Gracias Carmelita Por esta invitación Y bueno Que sean felices Por ahí vienen Mis sencillos Estén pendientes Y bueno Mil gracias De todo corazón No, muchas gracias Gracias a ti Y nos vamos antes Sin antes También darte las gracias A ti Gracias Y esperamos Que no sean Ni la primera Ni la última Y si no De ser también Muchos éxitos También en tu carrera Amén Y aquí tiene su casa Mil gracias Acá el señor Muchas gracias Por estar aquí Acompañándonos El día de hoy Gracias Por estar aquí Y bueno Yo feliz y contento Yo lo quisiera Que se terminara Es que ¿Cómo no va a estar Feliz y contento Si está como Pancho Villa este? ¿Verdad? Como Pancho Villa Con sus dos Mujeres a la venida Con Pancho Villa El mijote ya lo llevo Ya Entonces muchísimas gracias Y tus éxitos Para todos Gracias Lupita Gracias Trini Y también Sin antes decirle A cada uno de estos Grandes Grandes que hacen Grandes A todos los cantantes A nosotros A toda esa gente hermosa Que estuvo conectada Atrás de su pantalla Muchísimas gracias Bendiciones Éxitos también Para todos ellos Muy bonito Un fuerte abrazo Y Carmelita Igualmente Muchísimas gracias Por estar conectado Que el programa Me encantó Estuvo buenísimo Y gracias por estar aquí Con nosotros Aquí tiene su casa Gracias Lupita Gracias Y bueno pues Y el grupo de Hugo También tiene su casa Claro que sí Cuando busquen También Vénganse para acá Bienvenidos Y la Fundación María Carton También tiene su casa Tiene su casa aquí Todo el mundo Aquí está abierta Las puertas Bueno así es que Todo lo que termina Se acaba Pero Por el día de hoy Todo lo que termina Se acaba Pero bueno Antes de decirles también Que nosotros somos Estrellas de los ángeles Y ahora vienes a buscarme Y a pedirme perdón No tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios Y ahora vienes a buscarme Y a pedirme perdón Yo no tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios Y a pedirme perdón Yo no tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios Y ahora vienes a buscarme Y a pedirme perdón Yo no tengo nada que perdonarte Que te perdone Dios ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¡Vinimos! ¡Oh! ¡Aquí ya! ¡Seguimos! ¡Gracias!